¿Qué tal amigos? Soy Isidro de Aquarios MB, vuestro canal y esta tarde en este vídeo vamos a aprender de una manera fácil y sencilla, de la mano de Juan Miguel de Aquarios JMGH, cómo hacer un cultivo emergido para nuestras plantas de acuario. ¿Qué tal está Juan Miguel? Pues muy bien Isidro, deseando participar aquí en tu canal, hacer esta colaboración y enseñar a tus suscriptores cómo funciona esto de los cultivos emergidos. Bueno pues cuéntanos Juanmi, porque la verdad que a mí también me desperta muchísimo la curiosidad, cómo lo debemos de hacer y los beneficios que nos va a aportar a la hora de realizarlo. Bueno pues ante todo decir que hacer un cultivo emergido es algo muy sencillo y que nos aporta unas ventajas bastante importantes como las de poder conservar, nuestras plantas de acuario en un formato en el que no están sumergidas en agua, por lo tanto tendremos la absoluta seguridad que cuando las introduzcamos en nuestros acuarios, pues no tendrán ni algas, ni tendrán caracoles, ni nada que no queramos nosotros meter. Esas son las principales ventajas. ¿Y en este caso nos valdrían todas las plantas acuáticas para hacer el cultivo emergido o hay alguna familia en especial que debemos utilizar? A priori yo creo que el 90% de las plantas que se utilizan en acuarios se pueden cultivar en este formato. Aquí vemos muchas de ellas, helechos, anubias, musgos, rosa nervis, rotalas, ludwigas... Tenemos un montón de plantas, las únicas que digamos no se podrían cultivar en este formato serían plantas pues como ballisneria y plantas muy similares que necesitan, tienen una composición que es prácticamente solo la hoja, no tienen nada de tallo ni ningún rizoma ni nada. Esas plantas no las podríamos cultivar en formato emergido. Las ambulias se puede hacer pero es complicado porque tienen un tallito que es muy finito, entonces si no están sumergidas no se sostienen, tendríamos que buscar alguna manera de poderlas sostener. Y además es una planta que cambia totalmente su forma de sumergido a emergido. Por lo tanto son plantas que son un poco más complicadas. Pero por lo demás yo creo que el 90% de los tipos de plantas que conocemos se pueden cultivar en este tipo de sistema. Entonces si tiene tanta ventaja vamos a ello y explícanos cómo lo tenemos que hacer, qué es lo que nos haría falta para hacer el cultivo emergido. Bueno pues los materiales que necesitamos son muy sencillos de conseguir y están al alcance de cualquiera. Lo primero que necesitamos es un recipiente. Puede ser un tupper de estos de los chinos que en realidad son para organizar ropa pero nos sirven para esto. Puede ser un acuario viejo que no estemos utilizando. Puede ser cualquier tipo de recipiente de comida. En fin, cualquier cosa prácticamente nos sirve. Estos recipientes obviamente no van a tener ningún tipo de sistema de filtración de agua ni nada. Así que lo primero que tenemos que hacer es colocar una capa de gravilla inerte, de piedrecitas, para que el agua no se quede encharcada, digamos, solo en lo que sería la parte del sustrato, sino que pueda drenar un poquito. Necesitamos sustrato nutritivo. Se puede hacer con gravas inertes también, pero bueno, en este caso yo recomiendo un sustrato nutritivo. Yo, por ejemplo, utilizo un poco de aquabasis, como veis un dedito más o menos y un dedito, dedito y medio de manado, como si fuera un acuario, pero aquí solo va a haber plantas. Luego esto pues lo humedecemos muy bien, muy bien, muy bien, prácticamente que esté encharcado. Lo cerramos herméticamente. Se puede utilizar las tapas que vienen, se puede utilizar la tapa del tupper, se puede utilizar papel film. Eso ya como vosotros prefiráis. Y bueno, al cerrarlo, esto lo que va a hacer es que, por la condensación que se genera dentro, el agua se va a evaporar, lo va a llenar todo de agua y no lo vamos a perder, porque una vez que llega a la superficie, pues va a volver a caer en forma de gotitas y de esa manera no perderemos la humedad. A esto hay que hacerle un pequeño mantenimiento diario, pero vamos, poca cosa. ¿Y qué mantenimiento y abonado debemos hacerle? Porque si no tenemos peces, ¿de dónde vamos a sacar los macronutrientes? Bueno, pues el mantenimiento diario que tenemos que hacer es, yo por ejemplo lo hago a primera hora de la mañana, ¿vale? Antes de que haya luz y las plantas empiecen a hacer la fotosíntesis, pues lo que hago es, tal que esto, abro lo que sería el tupper, intentando no cargarme nada. Lo dejo así abierto, pues que os voy a decir, 2, 3, 5 minutos más o menos, para primero que se ventile y luego, pues bueno, que pierda un poco de la humedad que hay dentro. Luego antes de cerrarlo, pues espolvoreo un poco de agua por todos lados, ¿vale? Y ya tendríamos, prácticamente el mantenimiento diario ya le tendríamos hecho. Así de fácil. Una vez a la semana o cada 15 días, como es normal, vamos a echar más agua de la que se evapora, entonces se pueden formar pequeños charquitos, ahí veis uno. Bueno, pues esos charquitos los podemos eliminar con un poco de papel de cocina, que es bastante absorbente. Cogemos unos trocitos de papel, los humedecemos para quitar todo ese exceso de agua, volvemos a espolvorear un poquito, cerramos y ya está. Es importante que, bueno, pues el cultivo lo pongáis en una zona que esté muy bien iluminada, de luz natural. Yo, por ejemplo, lo tengo en un sitio en el que todos los días les da una hora y media, dos horas más o menos de luz solar directa, y el resto del día pues tienen bastante claridad. Por las tardes lo que hago es enchufo este pequeño flexo, que tiene una bombilla de LED de 6500 grados Kelvin, lo pongo 3-4 horas para terminar de completar un ciclo, ¿vale? Y ya veis cómo están las plantas que están estupendas. Quiero deciros que el agua que yo utilizo, ¿vale? Es con un pulverizador. Este pulverizador, pues un 5% más o menos del recipiente, lo lleno con abono comercial, ¿vale? Un abono que lleve de todo. Puede ser de Siken, puede ser de Reflowers, el que vosotros veáis. Un 5% de eso, un 45% de agua de acuario, es decir, aprovecho un cambio de agua para rellenar, y el otro 50% agua del grifo. De esa manera pues estaremos metiendo a diario todo tipo de abono, macros, micros y toda la pesca. Con eso pues, bueno, nos aseguramos que la salud de nuestras plantas esté a tope. ¿Y a la hora de la oxigenación, el CO2 y la iluminación, qué deberíamos de tener en cuenta? Bueno, filtración como tal no necesitamos, puesto que no tenemos columna de agua, no hay agua que filtrar. La única filtración, por así decirlo, que tendríamos sería la capa, la primera capa, que sería la de grava o piedrecitas, que más que filtración sería un poco de drenaje, ¿vale? Pero esa sería la única filtración, por así decirlo, que necesitaríamos. En cuanto a oxigenación y CO2, ese es el motivo por el que abrimos todos los días el tupper. Es polvorear agua, solo hace falta hacerlo una vez al día, o cada dos días, yo lo hago a diario, pero bueno. Sin embargo, abrirlo, si es necesario abrirlo una vez al día, dos veces al día y mantenerlo eso, mantenerlo abierto entre dos y cinco minutos, para que el aire que haya dentro del recipiente, pues se renueve. Y bueno, pues las plantas lo puedan aprovechar y también evitamos un poco la aparición de moho. Un truquillo que yo empleo, no sé si será una tontería o no, pero bueno, yo lo hago y a mí me funciona, así que es respirar un poco dentro. Como sabréis, los humanos inspiramos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono, CO2. Todo lo que hago es... Un par de veces o tres, automáticamente cierro el recipiente, ese dióxido de carbono que yo he exhalado se queda dentro del recipiente concentrado y las plantas lo aprovechan. Digamos que sería CO2 gratis, por así decirlo. Pues la verdad que de la manera en la cual nos lo has explicado se ve de una manera facilísima y en realidad yo personalmente me voy a animar a hacerlo. Ya te digo Isidro que es algo muy sencillo de llevar a cabo, es una técnica, mejor dicho, muy sencillita y bueno, que nos va a ser de muchísima ayuda para conservar nuestras plantas, para tener un backup de plantas, para, bueno, pues si vamos a alguna tienda de acuariofilia y nos gusta una planta que tienen allí, pero en ese momento no tenemos que usodarle, pero no la queremos perder, por así decirlo, pues la echamos al tupper y se va a conservar genial. Además, es una muy buena manera de reproducir plantas porque en este estado las plantas crecen muchísimo más rápido de lo que crecen sumergidas en acuario. Están en unas condiciones que son mucho más... es mucho más sencillo que las plantas crezcan y además, pues como os decía al principio, van a estar libres de algas, libres de caracoles y al usar sustratos y abonos que también empleamos en nuestros acuarios, tal como están en el tupper, las podemos sacar o hacer una poda y utilizarla en nuestros acuarios. Así que es una técnica que te recomiendo a ti y recomiendo a todos tus suscriptores. Pues nada más, Juanmi, ya te digo que por mi parte agradecido por haber compartido esto con nosotros en el canal y con toda nuestra comunidad y poco más. Ya sabes que este es tu canal y siempre vas a ser bienvenido. Bueno, gracias a ti por darme la oportunidad de colaborar un poquito en tu canal, de ayudar a tus suscriptores a tener más plantas y mejores plantas y bueno, si alguno de vosotros, de los que estáis viendo este vídeo, tiene alguna duda, se queda con alguna duda después de la explicación, pues nada, dejadla en la cajita de comentarios que intentaré responderlos todos en la medida de lo posible y nada más, muchas gracias por ver esta colaboración y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Pues ya lo veis amigos, que de la mano de Juanmiguel de Acuario JMGH hemos aprendido de una manera fácil a cómo hacer un cultivo emergido y bueno, nada más que comentar que voy a dejar en la descripción del vídeo tanto el link del canal de Juanmiguel para que os suscribáis, arriba canales amigos, como el link del vídeo donde explica paso a paso cómo realizar de una manera fácil y eficaz el cultivo emergido. ¡Que paséis! ¡Buenas tardes amigos!